¿Cómo describir mi sentimiento? ¿Cómo saber qué es lo que siento? Si algún día sentí y no lo recuerdo, hoy yo nací dentro del cielo, ¿cómo? ¿Cómo no puedes sentirse tan feliz si es que todo es solo una noche de amor? Una noche de amor a mí, tú y yo desde hoy hasta la edad, un amor como el que hoy se sienta, un amor como el que hoy se sienta, un amor como el que hoy se sienta,